Hola, voy a comenzar explicando la coreografía de Bailando dentro de iglesias para que os la podáis aprender y participar con vosotros. Comenzamos. Empecemos con los brazos, movimiento de manos, cuatro timbos, uno, dos, tres, cuatro, marcamos uno, la figura, dos, tres, cuatro, lo mismo con la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, marco con la izquierda, uno, dos, tres, abajo, arriba los brazos, marcamos cuatro tiempos, uno, cuatro veces, dos, tres, y cuatro, vamos, lado ocho tiempos, uno, dos, tres, cuatro, uno, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, tres, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, ocho, seis, siete, ocho, paso de rumba, uno, cuatro, grande, dos, tres, cuatro, tiramos, uno, dos, tres, ocho, y lado, uno, dos, tres, cuatro, tiro, uno, dos, tres, cuatro, marco, lado, uno, dos, tres, y cuatro, repite, uno, dos, abre, gira, gira, uno, dos, tres, cuatro, marco con la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, vamos dos golpes delante, dos, tres, cierra, un pequeño salico, divina, dos, tres, cierra, dos, tres, cierra, dos, tres, cierra, dos, tres, Paso, paso, lado, detrás y vuelta, repite, salto, 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 tranquillo, uno, paso, paso, dos, paso, paso, lado, detrás y giro, traspies, uno, dos, giro por la derecha, tres y cuatro, repite en el sitio, uno, dos, tres, cuatro, abrimos lado, marco detrás, lado, marco detrás, lado, marco detrás y una vuelta que termina con los brazos abajo, delante cuatro veces, dos, tres, cuatro, abrimos lado de nuevo con otro cambio de brazos, uno, dos, círculo con los manos, arriba, toreamos mano al hombro, uno, toreo, marco detrás y círculo con el brazo, uno, dos, tres y marco detrás, cuatro, para empezar con la tumba, uno, dos, tres, cuatro, giramos, uno, dos, tres, cuatro, repite en el frente, uno, dos, tres, cuatro, repite en el frente, uno, dos, tres, cuatro, círculo, uno, dos, tres, repite en el frente, lado, dos, tres, cuatro, círculo, uno, dos, tres, cuatro, marco al lado, dos, tres, repite, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, marco al lado, dos, tres, cuatro, dos golpes, izquierda, repite en el frente, uno, dos, tres, cuatro, repite en el frente, uno, dos, tres, cuatro, matamos, tranquilo, dos, lado, detrás, que giro, atrás, pies, y voy, uno, dos, tres, cuatro, en el sitio, uno, uno, dos, tres, cuatro, esta segunda vez, repite, dos, tres, cuatro, queda en el sitio, uno, marca, dos, tres, y el final, una vuelta, colocamos, otra vuelta, colocamos, brazos abajo y palmadas, uno, dos, tres, cuatro, y se acabó. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.